Música Hola a todos, está terminando la primera noche de nuevo Navidad y creo que no puede terminar de mejor forma que teniendo con nosotros a nuestro campeón del mundo a Lolo Jiménez Sabéis que recientemente en Japón han recibido el premio de campeón del mundo de testita en costelería entonces yo creo que hoy es todo un lujo que esté con nosotros Como alcaldesa de la Vista del Güey quiero... Mira aquí Pues quiero que... Yo creo que es nombre de todos los capuchoenses porque yo creo que hoy nos sentimos todos igual de orgullosos Pues quiero hacerle entrega de una placa ¿Vale? Que reconoce esa trayectoria profesional que estás teniendo y que espero que continúe que siga... Pues con esta décima milocaj inicial que sigamos disfrutando y viéndote triunfar a lo largo de todo el mundo porque además lo bueno que tiene es que además de que él es el campeón del mundo cabeza de huella sonado en Japón Sí, sí, sí Y además el nombre de nuestro pueblo pues lo está llegando por todo el mundo y creo que eso es de agradecer y creo que es un orgullo para todos los capuchosenses Así que no lo lo... Si más, te entrego la placa Muchas gracias 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 Te doy un beso en nombre de todos, ¿eh? Bueno, si quieres decir algo y si no te... Sí, la verdad es que... Vamos a ver si me sale Porque yo cuando me dijeron de hacer aquí una pequeña exhibición La verdad que le dije a José que quería decir unas palabras porque... Porque bueno, siempre cuando alguien gana o cuando yo gano pues siempre te dan la enhorabuena, siempre no sé qué pero sobre todo es qué pasa cuando uno no gana o el camino que ha llevado para ganar, ¿no? Entonces, este trofeo tendría que tener tres caras La primera vale para mí, porque siempre yo estoy aquí participando Pero luego serían las otras dos caras serían para gente que me está ayudando que me está apoyando, que está conmigo siempre probando los cócteles Entonces, una cara sería para Gemma, Piti, esta gente que... Juli, toda esta gente que está ahí y que siempre me están ayudando Y la otra cara, con permiso de mi madre, ¿vale? La otra cara es para una persona que si yo estoy aquí y me dedico a lo que me dedico y hago esto, me muevo tanto, es gracias a mi mujer, ¿no? Entonces, por favor, esta placa es para mi mujer En carne Esto es para mí Bueno, la verdad que yo creo que el apoyo de la familia siempre es muy vital para poder decir que la verdad es el trabajo que lleva con la imagen que escucha Así que emocionada, pero orgullosa de que lo ha ido, ¿no? Por supuesto, muy orgullosa Bueno, pues... Y ahora, pues vamos a... Vamos a disfrutar de lo que hago Guárdatela Bueno, pues nada, ahora ya que pongan algo de música Y nada, lo que vamos a hacer, bueno, pues el cóctel que llevé a... Bueno, este es el trofeo, yo que esperaba algo más grande, la verdad Pero bueno, y el cóctel que vamos a hacer se llama Daddy En honor también a mi padre, que bueno, que no está, sé que estuvo conmigo allí Siempre le llevo conmigo y... Y luego también el Daddy, porque siempre tenemos... No, ahora Siempre también nosotros en el mundo de la costelería tenemos gente, pues que nos guía, nos ayuda, ¿no? Entonces, el cóctel... Baja un poco El cóctel lleva una ginebra holandesa que me impusieron por sorteo Que es una ginebra que tiene toques cítricos, tiene un 48,2% de volumen Y luego, nos centramos mucho en lo... un cóctel español Un cóctel que tiene toques mediterráneos, toques balsámicos, como tiene la albahaca, tiene el romero Y luego un toque cítrico también de ese mediterráneo, pero haciendo un guiño a Japón Lleva Yutu, que es un cítrico japonés, que te da también esos toques amargos Entonces, bueno, vamos a hacer como si fuera... ¡Hostia! El hielo, ¿dónde es el hielo? El hielo, es allí, sí Entonces, bueno, vamos a... mientras que me traen el hielo Pues, como les he dicho antes aquí a algunos compañeros El cóctel empezó todo por una feria que yo fui al gourmet, donde conocí el licor de Yutu Donde he compartido también con gente de por aquí en Saga Donde conocí el Yutu, y que es un licor japonés, que la verdad que está muy bueno Y la base de todo este cóctel, aunque luego no se le parece mucho, es la costelería Está pasando en la costelería clásica, que es un margarita, ¿vale? Donde lleva tequila, humo de lima y cuantró Como veis, pues ni el tequila ni el cuantró están Pero la base fue de ahí, que fue lo que originó que creara el Dorima Que fue con el que me quedé campeón de España Y luego, bueno, por temas de sponsors, pues tuvimos que utilizar esta cinebra que nos impusieron Y luego, bueno, pues le quitó productos y derivó el Dorima en un cóctel Que fue de los más diferentes que hubo allí en el campeonato Porque competíamos en bloques de 12 Y lo que pasa que fue tan diferente que chirrió un poco, ¿no? Porque el cóctel, eran todos casi rojos, despuntaban los toques dulces Lo mío no tiene nada dulce, es un poquito, sobre todo, tiene una entrada un poco agresiva Porque ha sido un Londrina, gracias, pero un poco más Sí, toma Claro, me quedo con esto Y este es el yo O sea, despuntaba porque tiene un Londrina y no se concibe que sea dulce Sino que sea un poquito, pues, cítrico, amargo, que tenga un largo recorrido en boca Entonces, pero, pero bueno, no gustó en la tanda, pues no gustó Y bueno, pues como todo, he sido campeón de técnica La técnica es, pues lo que, como dije hace unos años Es que a la hora de coger el hielo, pues no se te caiga No, no dures a la hora de coger las cosas Te lo enfríes Igual que se te vea una cierta elegancia Vale, el cóctel, 4 centilitros por cóctel Vamos a hacer como si fuera para, para 4 Igual que no haya ningún derrame a la hora de coger, a la hora de coger la botella Pues igual, que siempre la vea el cliente Echamos 2 centilitros Echamos motor de romero Muchas gracias Bueno, ahora le echamos esos toques bajados también de la albahaca Serían 3 centilitros por cóctel Bueno, y en el campeonato Pues, tenemos siempre un jurado Aquí al lado, que está siempre apuntando, siempre está mirando Ligor de YouTube Es súper exceso Es súper exceso Luego el que quiera probar un poco de este, le invito porque la verdad que es una pajada de él Bueno, y ahora, un aplauso y la música Bueno, y ahora vamos a rellenar ya para hacer unas degustaciones El que quiera probar el corte en su totalidad, ya sabéis que tengo un bar que se llama Haima A ver... A ver... ¿Quién me la voy yo? Vale, bueno, de todas maneras sí, deciros que Ahora tenemos una oferta de cócteles bastante amplia Donde vais a probar los cócteles con alcohol, sin alcohol Cócteles con cava, con aceite Que ahora vamos a hacer un cóctel de aceite también Bueno, y en el campeonato serían 5 cócteles Donde hay que dejarlos totalmente bien alineados Si no te quitan puntos Ahí te quitan puntos Por cualquier cosa Y la verdad que fue, la consecución del premio fue algo Sabíamos que lo habíamos hecho muy bien Pero claro, son 60 países donde Están los japoneses, los chinos, que son auténticos robots Que es que no son nada expresivos Y bueno, la consecución del título fue... Esto es lo primero con las murciones de... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay otra Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... Bueno, si queréis ir pasando unas demostraciones y ahí haciendo otra tanda, otra tanda, ¿vale? Bueno... Bueno... Pues bueno, este cóctel... Igual, para estas empresas que me vinieron de hacer cócteles con su producto... El cóctel es con aceite... Sabéis que el aceite es... Muy difícil de... Sobre todo, es inmiscible... Y a la hora de trabajar con él, pues... La verdad que es muy complicado... Trabajamos con la bellota... Bellota sin alcohol... Y un sirope de origín... Y zumo de limón... Lo único que hacemos, bueno... Como si fuera un ajo blanco... Un ajo blanco de... De almendra... Pues... La bellota, que también es el fruto seco... Bueno, pues... Intentamos hacer... Como si fuera un... Un ajo blanco... No le echamos hielo... No empleamos la costelera... Porque con el aceite... Pues son maneras diferentes de trabajar... Entonces... Este ya es un cóctel un poco más técnico... ¡Pum! Son seis... Por costel... Vamos a hacer en cada costelera para dos... Lo que se fijan mucho también... Es a la hora de coger el Jiger... Este medidor... El Jiger... No se coge... Así... No se empuña... Sin intentar siempre... Dejarlo con un poco de elegancia... Siempre la marca... Hacia el cliente... Hacia el cliente... Y bueno... Este es un cóctel... Pues si tú me gustáis de postre... Porque... Al eso sin alcohol... También le damos un toque... Un poquito más dulce... Que el que hacemos con alcohol... Pero bueno... Eso ya va... En gusto... Sería... Dos centilitros... Que vamos a echar... Cuatro... Echarse y keip... Hacemos la fai... Dos centilitros... Y ahora echamos ese toque de limón Para que no esté tan dulce Ventilito por costel Lo vamos a hacer de uno en uno Si fuera otro tipo de costo Sí que podemos partir a dos manos Pero al ser el aceite Con el frío luego Se queda como unos grupos Este coste la verdad que se puede luego Nosotros le acompañamos Lo que vamos a hacer en el bar en Aljaima Lo vamos a acompañar con mermelada de De pimientos y mermelada de tomate De sabores del fijo Que la podéis encontrar también ahí en Casa Pinito Yo donde lo compro A mí no es publicidad que es verdad Pero si está bueno Pásalo Mientras que yo voy batiendo Este Jamón Sí, sí Ah, no, no, este es Japón Tengo un costo en Italia que se llama Melón con jamón No, 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 no No, 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 no Yo no, no, no No, no, no Acabó Ya sabes En tu boda podemos ponerlo de costa en la bienvenida. También hago boda, hago eventos y esas cosas. ¿Cuál? Este de nuevo, bueno, el aceite tiene ese toque picante. ¿Qué? No está sin alcohol, guapa. Pásalo. ¿Eh? Sí, claro. No, pero entonces en la noche del ocho bueno no habrá corte. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pues ustedes miran, a ver qué les parece, qué tal, si les gusta o no les gusta. Sí, son cócteles diferentes. Yo hago cócteles que a mí no me gustan porque están muy dulces o, bueno, depende de cómo sea, pero los gustos son así, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, la leche de todo, que es un cóctel, está súper dulce. Yo sé, yo sé, no me lo podría tomar. ¿Me lo tomo? Eh, el top. Pero por ejemplo, el primero a mí me gusta bastante más. Entonces, bueno, pues, si quieren algo más, no sé qué pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿En YouTube? Ahora luego te lo voy a placer. En el back. Bueno, pues vamos a hacer ya lo que queda de esta ginebra. Bueno, pues, continuamos y seguimos. Ahora vamos a ver cuánto hay para hacer las medidas. Las medidas de los cócteles. Y, bueno, espero que hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien, que vean un poco este mundo de la costelería. Y nada, que si quieren repetir y experimentar más, yo sé que estamos ahí todos los días y pueden disfrutar a los cócteles y los lindos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.